Música Gracias amigos por seguir en este especial de elecciones Estamos conversando, soy Modesto Montoya Estamos conversando con Agustín Zúñiga, doctores en física José Solís, Juan Rodríguez, todos son doctores aquí Y publican artículos científicos en revistas internacionales Juzgado por científicos de verdad Este espacio está abierto para aquellos científicos que investigan Y que opinan sobre cómo además impulsar la investigación En nuestro querido país que debe ya estar en el siglo XXI Y no quedarse en el siglo XIX, XX Que solamente éramos técnicos Yo soy técnico electricista, graduado en el Politécnico Nacional de Santa Pero además me di cuenta que había que ir más allá Y la ciencia era la que me trajo Vamos a conversar ahora con los, en realidad los tres Para que nos digan un resumen de lo que se ha escuchado En esta conversación de tres ¿Cuáles son las reflexiones? Comencemos nuevamente por el mayorcito Yo diría que hemos observado el camino entre la ciencia y el mercado Entre la investigación y el producto que llega al mercado vía la innovación Usualmente estos dos, entre comillas, mundos En nuestro país están débilmente unidos La investigación caracteriza a la ciencia En tanto produce conocimiento aún no aplicado todavía El mercado adopta, requiere productos o servicios con aplicaciones concretas Entonces un producto que salga desde la investigación Debe pasar por etapas de adaptación De construcción de algunos prototipos Que se suele denominar desarrollos Que luego llegarán al mercado Usualmente el mercado lo manejan las empresas Y las universidades, institutos de investigación, la ciencia Entonces requiere promover puentes Entre estos dos mundos Digo mundos porque suele en los países como el Perú No existiría un diálogo permanente, coherente Y los países que son conducidos por usualmente economistas O profesionales en ciencias sociales No ven con claridad el impacto en la economía Propiamente dicha de lo que es la ciencia y la investigación Hay un mensaje que siempre el periodista Oppenheimer Manifiesta y dice En China El presidente del gobierno chino Es un ingeniero hidráulico Y de los diez Más, de mayor nivel En el liderazgo o conducción política de China Son ingenieros Entonces en estos países donde El desarrollo ha sido tan grande Como Corea Por ejemplo también Es donde ha primado el aporte de la ciencia En la conducción Entonces ya estamos Como tú decías Para construir un país Perú siglo XXI Debemos dar ese paso De la ciencia Incorporarse A los procesos decisivos del país A las decisiones políticas del país Y en ese sentido entonces Nosotros reconocemos Abuscultando los diversos planes de gobierno Que hay uno de los movimientos Que ha enfatizado Con claridad El aporte de la ciencia En el desarrollo del país Y acá nuestros colegas Nos han expuesto también con claridad Que su preocupación Está por encima de las coyunturas A veces No claras Que los gobiernos han dado Entonces la ciencia en el país Está soportándose Más en los esfuerzos Individuales Que esfuerzos Sistemáticos Políticos Y eso efectivamente Necesitamos Entonces yo diría nuevamente Para finalizar Que la innovación Se puede alcanzar Mediante El esfuerzo De resolver problemas Y los problemas Están en el país Pero hay dos maneras De impulsar la ciencia Aquello que tiene que ser Impulsado por comparación Con otros lugares Porque el conocimiento Tenemos que adaptarlo Crearlo Y también impulsado Por el mercado En uno Se construye conocimiento Y luego se piensa y dice ¿Esto cómo lo aplico? Y en otro El mercado Plantea problemas Y entonces tenemos Que utilizar Los conocimientos Para llegar ahí José ¿Qué opinas tú De lo que has escuchado? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes algunos Puntos disonantes? Solamente Expresando Mi esperanza De que el próximo gobierno Pueda Tener una decisión Más clara Justamente en estos temas De ciencia y tecnología Innovación Y que va a ser Es el único medio Para que El índice de productividad De nuestro país Pueda ir avanzando En vez de ir retrocediendo Como lo que está haciendo Cada año Que aparece El índice Estamos retrocediendo Y eso Si es que no hay Una decisión Política De apoyar No solamente La ciencia Aplicada Sino también La ciencia básica Vamos a Tener un país Que Va a tener Futuro ¿No? Porque Actualmente El crecimiento De nuestro país Se basa En la materia Prima Que extraemos Y eso Este Va a llegar Un momento En que se va a agotar Y después de eso No vamos a tener Más Que exportar Al país Al extranjero En cambio Si es que Apostamos Por Un cambio En el que Creamos Empresas De base Tecnológica Para Exportar Productos Con mucho Valor Agregado Pienso que El país Tendrá futuro Si no Vamos a Tener solamente Este crecimiento En base a La mano de obra Barata Peruana Y no Justamente En la mano De obra Especializada Que justamente Se tiene ¿Estás de acuerdo Con el ministerio Y la carrera Del investigador ¿Te parece apropiado? Si Porque Como tú Dices En las universidades Se premia La enseñanza Es increíble Que Si tú estás En la universidad A tiempo completo Te dan Un premio Si es que Vas a enseñar A las academias A las CEPRES Y te pagan Por eso En cambio Si es que Tú dices No yo hago Investigación No te pagan Nada más No te pagan Nada más Te dicen Ah ya Pero todos Estamos Obligados A hacer Investigación Que increíble Eso ya Es el colmo O sea Te empujan A enseñar Para Academia De preparación Pero si tú Dices No yo quiero Ir al laboratorio Ah no hay Nada para ti Ya eso Es el colmo Y uno Se demanda Bueno Se sorprende Dice ¿Por qué El Perú No publica? ¿Por qué El Perú No patenta? Obviamente Pues si Nos dicen Al contrario En los centros De trabajo No se debe Patentar No se debe Publicar Hay un instituto Que no quiero decir Su nombre Pero se imaginan Que este Cuando uno Tiene Un estudio De maestría De clases O sea Sintesis Le dan Seis puntos Y si uno Se da el trabajo De tener El trabajo De tesis Que toma Cuatro años Cinco años Tal vez Un punto O sea Mejor Me quedo solamente Con los estudios De clase Y si vas En los doctorados De domingo De sábado Solamente Las clases Siete puntos Y si hace La tesis Que es lo que Importa Un punto más Es decir Nos están empujando A la desgracia Total Como producción Científica Y tecnológica Juan ¿Me equivoco? ¿O estoy exagerando? Bueno No Definitivamente No te equivocas A ver Tomando Más o menos La línea Por donde Cada uno De nosotros Está comentando Yo creo Que hay Más o menos Cinco puntos En los que El gobierno Próximo Espero Casi estoy convencido Que va a tomar Esa dirección Casi estoy convencido Que va a tomar Esa dirección Porque el país Lo necesita Porque los actores Económicos Lo están pidiendo De hace como Tres años Hay que recordar Que cada Tiene entre sus Mecanismos De Convocatoria El tema De la competitividad El tema De la ciencia Y tecnología El tema De mejoramiento De las empresas Mediante La reconversión Industrial Entonces En ese tema Hay Este tipo De cosas Básicamente Nos lleva A estos cinco puntos Que les comento El primero Es El del ordenamiento El sistema De la ciencia Y tecnología El segundo Es básicamente Tratar de dar Algún tipo De 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 Mecanismos De promoción De la ciencia Y tecnología En la industria El tercero Hacer un sistema General de excelencia En líneas Que son competitivas Para el Perú Biotecnología Biodiversidad Y tratar De coger Por ejemplo Temas Que En los que Podemos Subirnos a la ola Que es la nanociencia Y el último Tratar de considerar Que La La Este Ciencia y tecnología No es como una empresa Entonces Su modo de gasto Tiene que ser de acuerdo A lo que Realmente es ¿No? Son sistemas En donde no se puede Hacer un plan específico En donde no se puede Tratar de Estrangular Los gastos Como se hace Para un sistema Tipo SNIP Por ejemplo Bueno Muchas gracias Muchas gracias amigos Hemos tenido una Mañana Extraordinaria Ya con lo que Han escuchado Ya saben Como votar Por el Perú Hay que hacer Que el Perú Por primera vez Gane Amigos Conmigo Será hasta La próxima oportunidad Mañana voy a ir A hacer un viaje Extraordinario A un pueblo Donde hay antenas De televisión De todo tipo Y allí Encontraremos también Con una enviada Del gobierno norteamericano Para hablar sobre Ciencia, tecnología Innovación En el campo rural Hasta la próxima semana De la próxima semana La próxima semana Gracias por ver el video.